bueno amigos como pueden ver después de esas pruebas que le hice pues salió que eran los liners se hundieron entonces casi 20 hay que rebeldear el motor y con la cabeza rajada está botando la compresión por ahí entonces por esa razón la tira por esa razón la tira por él por el coolant reservoir entonces ya tengo ya cheque el turbo y el cheque el si bien ahí les falta lo que es la paipa del guía cooler y ya revise lo que es la pompa de aire todo sigue igual la prueba es aquel que le hice pues era la emisión salió positivo el asunto es que logré conseguir un motor con bajas millas salió de un camión que estaba se accidentó entonces lo que voy a hacer es sacar este motor poner el otro porque es el mismito motor el mismo año viene del mismo año mismo camión mismo plug es mismo todo todo es igual entonces para sacar este motor voy a poner el otro para trabajar con el camión y así el mismo camión va a dar dinero para reparar voy a rebeldear aquel motor lo voy a le voy a hacer todo el río pero lo voy a guardar por si en un futuro pues sale sale algún camión con el motor malo pues lo compro y le pongo el motor ya tengo el motor y o viceversa dios no lo permita pero este el motor que le ponga de este se dañe o el otro camión o el otro ya se ya ven es el mismo es el mismito dos mil dieciocho los dos cinco setenta y nueve aquí lo ven este es un dos mil dieciocho también un cinco setenta y nueve entonces eso es lo que voy a hacer guardar ese motor y más adelante no se necesito algo otro motor o algo logro conseguir otro camión con el motor malo pues ya tengo ese motor de repuesto y voy a arreglar ese si alguien ha hecho si alguien ha hecho este este tipo de trabajo en donde yo ya he cambiado motores yo tenía un taller de mecánica antes el 10 11 2 por ahí un taller de mecánica ya es hace un rato que no hago algo así pero si alguien ha hecho esto o ha reparado estos motores más o menos que me dé una idea como qué es lo que es lo que mejor le puedo hacer que lo que me recomiendan que haga porque como les digo el otro motor lo voy a reparar pero ya afuera lo voy a tener afuera y lo voy a guardar entonces sé que me recomiendan para repararlo y guardarlo para que no se vaya a dañar y qué es lo que tengo que hacer voy a estar leyendo las recomendaciones ahí ahorita voy a ahí les voy a seguir poniendo vídeos de cómo va avanzando el proyecto y y y y y y y y